Cuando pregunté la primera vez por estos estacionamientos me contestaron ustedes que eran paradas técnicas. Ahora dice usted que son detenciones momentáneas. La cuestión es que para la Real Academia de la Lengua Española, estacionamiento, parada o detención viene a significar una cosa similar y es que el tren no se mueve. Hasta ahí creo que nos queda claro. Entonces, lo que tenemos claro es que el tren está parando y que lleva mercancías peligrosas. Dice usted que no incumple la ley. Es que es difícil incumplir la ley porque el Real Decreto 412-2001 no dice lo que es una parada técnica. Deja un concepto completamente amplio, genérico y abierto en los que dice bueno, ni siquiera viene en el Real Decreto sino que viene en una nota informativa del Ministerio de Fomento y que dice que cualquier causa justificada por la gestión del tráfico que no afecte negativamente a la seguridad en la circulación se considerará parada. Con lo cual, no hay una serie de motivos por los que se pueda parar o no. La cuestión es que habla usted de la planificación o no. Planificado o no planificado, en todo caso, los trenes siguen parando en el núcleo urbano de Logroño a menos de 10 metros. Esto está documentado y está claro que el objetivo de la regulación de la materia que nos ocupa siempre es encontrar un equilibrio entre dos intereses contrapuestos, que es la necesidad de la circulación, a la que usted aludió en una intervención anterior, y la seguridad de la población, disminuyendo su exposición a riesgos derivados del transporte de mercancías peligrosas. Pues bien, la Asociación de Vecinos y Vecinas de los Lirios de Iregua, el barrio Colindante, ha documentado hasta 12 paradas de trenes, desde el 26 de abril hasta el 29 de noviembre, algunas de hasta 30 minutos de duración, algunas de ellas de mercancías peligrosas. Este es el único barrio fuera de los planes de soterramiento de las vías del tren en la ciudad de Logroño, lo cual fue una decisión irresponsable y tuvo como consecuencia directa construir otra vía y poner un semáforo de ordenación del tráfico en pleno núcleo urbano. El lugar donde se está parando el tren es una trinchera sin preparación alguna de seguridad y no existen protocolos para dichas paradas, porque, como usted ha dicho, no son planificadas. Todo esto, al fin y al cabo, lo que conlleva es un peligro ecológico y medioambiental evidente. ¿Por qué? Porque están parando muy cerca de la cuenca del río Iregua, donde desemboca en el Ebro, y porque estos trenes, algunos de ellos, como hemos podido ver por las pegatinas que portan en los vagones, transportan sustancias tales como cloro líquido o dióxido de azufre. Entonces, es obvio que podría haber un escape, porque esto no se puede garantizar que no ocurra, y de haber un escape de estas sustancias sería peligroso en una zona, como ya he dicho, con un río y un terreno poroso y con viviendas muy, muy cercanas. Por tanto, teniendo en cuenta, lo primero, que existe una estación a menos de 20 kilómetros en Arrubal, más lejana de Núcleo Urbano, donde podrían realizarse estas paradas. Por otro lado, que los vecinos y las vecinas han mostrado su preocupación públicamente, han denunciado ya esta situación ante el Gobierno de la Comunidad Autónoma, el Ayuntamiento, a DIF y hoy han ido al SEPRONA también. Y, por muy cortas que sean las paradas, como le he dicho, tenemos documentadas paradas de hasta 30 minutos. ¿Puede usted garantizar que en estos 30 minutos jamás va a haber un incidente que provoque un escape de una sustancia peligrosa? ¿O tenemos que esperar a lamentar que efectivamente haya un incidente para luego buscar una solución y un lugar alternativo donde realizar las paradas, estacionamientos, como usted lo quiera llamar? Desde aquí decirle, sin más que, bueno, aparte de que me gustaría que contestara esta pregunta, solicitamos directamente que se garantice la seguridad total de los ciudadanos y ciudadanas de Logroño que se garantice que no existen riesgos para la salud pública y, para ello, se cesen las paradas en el núcleo urbano de Logroño y se busquen soluciones alternativas, como podría ser la estación de Arrubal. Así que, sin más, me gustaría preguntarle si se compromete usted a evaluar la posibilidad que le he dicho de que paren en otras estaciones, tales como la de Arrubal. Y, si no se compromete, si me puede usted asegurar que jamás va a haber un incidente que provoque un escape y que suponga un riesgo para la salud de los logroñeses y logroñesas.